Vamos a lo anticipado, le cortaron la lengua a un can, ocurrió en Clisa, sí, aunque no lo crea, ocurrió en Clisa. El can fue rescatado por un grupo de voluntarios denominado Alma Animal y trasladado hasta un veterinario. Lamentable que nos partió en realidad el corazón al ver que al perrito le había cercenado la lengua. Crueldad, maltrato animal, en estas imágenes se ve como un can fue mutilado en Clisa, le cortaron parte de la lengua. Así como lo escucha. Tiene más o menos el 50% de la lengua cortada y obviamente en esas condiciones él no puede alimentarse, no puede deglutir, ni tampoco puede tomar agüita. Ustedes saben que los animalitos utilizan la lengua como su instrumento para poder llevar el alimento. Fue rescatado este fin de semana por los voluntarios de Alma Animal, cuando deambulaba, desnutrido por las calles. Intentamos darle comidita, carne cocida, para que pueda satisfacer un poco su apetito, pero vimos que el perrito sí tenía muchas ganas de comer, pero no podía deglutir. Defensores de animales lamentan la crueldad a la que fue sometida este pequeño perro. Se notaba que había sido cercena con varios días de anticipación seguramente y el perrito por eso se encontraba en esa situación lamentable de deshidratación y inanición. Nada, absolutamente nada justifica la mutilación a la que fue sometido este animal. Además, se lo abandonó a su suerte para que muera. No podía alimentarse, ni siquiera beber agua por varios días. Nosotros desconocemos qué es lo que ha pasado exactamente, pero por los casos que ya hemos visto en reiteradas ocasiones allá en Crisa, es lamentable que mucha de la gente no tiene empatía con los animales. El animalito fue rescatado y llevado a una veterinaria en la zona de Carcaje, donde lograron rescatarlo de una muerte segura. Es cruel el animal y nosotros consideramos que debería ser drásticamente castigado. Lamentablemente ahorita no tenemos identificado a una persona, estamos haciendo las averiguaciones. Es terrible este caso, no solo se trata de no tener empatía, si no tienes empatía, si no te gusta el animal, si te molesta, simplemente lo dejas. No tienen por qué hacerle tanto daño, definitivamente no hay un justificativo para lo que han hecho con este animal. Iba a morir de hambre el pobre animal porque le cortaron la lengua, más del 50%, como decía la voluntaria. Afortunadamente lo vieron, lo rescataron y lo trasladaron hasta una veterinaria. Fuimos detrás de la historia para saber cuál es el estado de salud de este can. Nos fuimos al Valle Alto en busca del perrito al que le cortaron la lengua y fue rescatado, desnutrido en Clisá. Llegamos hasta la veterinaria Tucuypac en el kilómetro 23 de la carretera. Ingresamos, lo que encontramos nos conmovió. Unos ojos grandes que parecían contarnos todo lo que sufrió. La doctora Berry Flores ha sido el ángel que rescató de la muerte al pequeño animalito. El primer día cuando lo trajeron estaba poco desconfiado, como cualquier mascota desconfía, peor cuando un ser humano le hace daño. Ya después cuando empezamos a atender, todo él se dejó tratar, se dejó curar. Al no tener parte de la lengua, el perrito hace todo lo posible para alimentarse por su cuenta. En los dos días ya se ve una mejoría. Como observa, ya intenta comer porque primero no podía comer ni con jeringa. Entonces ya la lengua está empezando a cicatrizar y como ven, intenta, se agarra la comida, lo suelta, pero ya se da dos modos de comer a este perrito. Y a diferencia del primer día, ahora está muy estable. Lo que necesita de aquí en adelante es un hogar donde pueda vivir. Entonces él va a recuperar. Solamente que de tal como Tamara lo rescató de Clisá, entonces no hay un refugio donde ellos puedan llegar y ser atendidos. Entonces lo ideal sería que este perrito tenga una segunda oportunidad y que lo puedan adoptar. Y así hemos llegado hasta aquí, la zona del Valle Alto, la zona de Carcaje en la veterinaria Tucuypac. Hemos encontrado a nuestro pequeño amigo que lamentablemente en pasados días ha sufrido mucho. Le han cortado la lengua, pero no le han cortado las ganas de vivir. El pequeño todavía tiene mucho cariño y mucho amor que dar a las familias. Y está esperando por una familia o por usted para que lo adopte y le dé amor en la casa. Vio al perro. Pareciera que fue apaleado terriblemente, pero fue peor la situación. ¿Por qué? Porque le cortaron la lengua. ¿Se imagina aquello? Le cortaron la lengua y lo dejaron para que muera. No se sabe lastimosamente quién es el responsable de esta maldad. Pero Alma Animal lo vio y decidieron rescatarlo. No sabían si estaba enfermo o no porque le daban comida y extrañamente no comía el perro. Hasta que lo llevaron a esta veterinaria en Carcaje y decidieron hacer solidaridad. Por un can que encontraron en la calle. Que podían haberlo dejado morir o podían haberlo dormido. No, pero ellos dijeron no, él tiene derecho a vivir. Y lo están curando y lo están tratando y recuperando. Poco a poco está bastante desnutrido, todavía con problemas, pero está recuperando. Y lo que están buscando ahora es adoptarlo. Están buscando una familia justamente para este perrito que no tiene nombre. Quizás quien lo vaya a adoptar, quien se conmueva con esta historia, lo bautice y le ponga el nombre. Pero una vez más lo que tenemos que hacer es el llamado a ser más humanos con nuestros amigos que son los animales. Y en este caso con un can. Imaginen el dolor por el cual atravesó este perrito durante varios días. El fin de semana fue encontrado. Nadie sabía qué es lo que tenía. Ahora está al resguardo de estos veterinarios en Carcaje y vamos a seguir el caso. Ojalá alguien se comunique con la veterinaria. Tiene el número ahí en pantalla y diga yo quiero adoptar a este perrito que fue cruelmente mutilado en la ley.